Una canción de amor esta noche Inesperada para mi voz Una canción de amor y de goce Una canción de amor de los dos Vivo en un país libre Cual solamente puede ser libre En esta tierra, en este instante Y soy feliz porque soy gigante Una luz cegadora, un disparo de nieve O gala por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones La luz cegadora, un disparo de nieve La luz cegadora, un disparo de nieve